¿Qué está pasando en Venezuela? Y ahora lo vemos, ahora con Ventana al Mundo 24 horas, porque la mejor noticia es con nosotros. Ahora damos inicio. Un plan conjunto para combatir el narcotráfico. Estados Unidos y Colombia anunciaron el lunes un acuerdo que incluye inversiones en zonas afectadas por la violencia. Tras una reunión entre el mandatario colombiano Iván Duque y el consejero de Seguridad Nacional, el presidente Donald Trump, Robert O'Brien. El gobierno de los Estados Unidos no solamente ha visto la importancia que tiene para nosotros seguir combatiendo de manera efectiva el narcotráfico y el terrorismo, sino que también ha visto la importancia que tiene para nuestro país combinar esos esfuerzos de seguridad y justicia con llegar con inversión de calidad a los lugares que han sido afectados por la violencia. Ambos países presentaron la iniciativa Colombia Crece como un nuevo capítulo del Plan Colombia, un paquete de ayudas de Washington para combatir el narcotráfico en el país sudamericano. Estados Unidos apoyará todos los esfuerzos de Colombia para garantizar la seguridad en el país y combatir organizaciones criminales, algunas de las cuales son transnacionales, y al hacerlo ayudaremos a crear las condiciones para el crecimiento económico en Colombia. El anuncio se produce en medio de una espiral de violencia que afecta al país sudamericano, y que según la ONU ha dejado 33 masacres en lo que va adelante, que atribuye esta violencia principalmente a la lucha entre grupos armados por el control del narcotráfico. ¿Por qué es importante escuchar la noticia? Si tiene mucho que ver con la noticia anterior, muchos me dirán, ¿Por qué no la montaste con la noticia anterior? Muy bien, les explico. Porque es importante entender que todo va por partes. Primero, esto que está pasando tiene mucho que ver con la noticia que vamos a dar a continuación. Y ya les voy a explicar por qué. Ahí estábamos respaldando la noticia que dimos en el transcurso de la mañana, del día, de la tarde, de cualquier parte del mundo donde estés a la hora que te haya llegado. Estamos respaldando la noticia, dando veracidad, razonabilidad y hecho histórico de lo que está aconteciendo. Muy bien, ahí estamos hablando de lo que es una operación contra el narcotráfico, que es una palabra directa contra el tirano de Maduro, que es un ataque directo contra el grupo de esbirros de Nicolás el Burro Moroso. Ahora, les explico. Entre otras noticias, que ya vamos a englobar la información, el subsecretario de Estados Interinos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Cossack, aseguró que su país continúa trabajando por la restauración del Estado de Derecho en Venezuela. Escúchenme bien, que estos personajes hayan viajado desde el lunes a Colombia para reunirse con el presidente de Colombia, tanto el Comando Sur por Craig Faller y los otros señores, el señor O'Brien, que están dispuestos a ayudar a una coalición. Y es lo que estamos hablando ahorita, que es lo que estamos aclarando ahorita en este momento. Además dijo que Estados Unidos trabaja en conjunto con una coalición global para reconstruir la economía en Venezuela y lograr la libertad y transición. Escúchenme, ¿estamos cansados? Como yo decía en el video anterior, sí, estamos cansados de escuchar. Siempre lo mismo. Todos los días aparece una noticia con que ya va a caer, ya va a desaparecer, ya se lo llevaron, ya está en la cárcel, ya está en tal lado, ya está en el otro. Pero, cuando vemos que este tipo de noticias se juntan, primero vemos una acción por parte del presidente Donald Trump, que envía enviados especiales, valga la redundancia, a Colombia. Después sale el subsecretario de Estado interino del hemisferio occidental de Estados Unidos, Michael Cossack, hablando de una coalición militar, de una coalición en contra del tirano. hay mucho que ver y se están uniendo. Hay una unidad y me van a decir, ajá, pero eso cada rato lo escuchamos. Sí, pero desen cuenta que todo se organiza y como yo dije al principio, todo se organiza por pasos. Estados Unidos está trabajando con una coalición global de países en apoyo al pueblo venezolano, en su lucha para restaurar la democracia y reconstruir su economía. Eso ya lo sabemos. Y una vez más lo digo, que no quede en un escrito, que no queden palabras, que queden acciones. Y si se dan cuenta, últimamente han salido más y más y más noticias referentes a este punto. Nosotros queremos acciones, pero también tenemos la necesidad de saber lo que está pasando. Muchos dirán, pero no digan nada. Están siendo metidos, están dando más información de la que deben. No, no es que estamos dando más información de la que vamos, porque cuando sea la coalición, ningún youtuber lo va a saber. Ningún informante, ningún periódico, nadie va a saber el momento exacto. Vamos a dar la noticia después. De resto, solo podemos especular en qué momento. Pero, ¿de qué se va a dar? ¿Antes de que acabe el 2020? Como lo dijo el presidente Donald Trump, se va a dar. Antes de las elecciones de los Estados Unidos, se tiene que dar, antes de que acabe el 2020, se tiene que dar la coalición y la libertad de Venezuela. El subsecretario denunció el aumento de la violencia y la represión del dictador Nicolás Maduro y la gran crisis que sufre el pueblo venezolano. Bajo el yugo del gobierno corrupto del tirano de Miraflores. Muy bien, mi familia, yo quise englobar, para que me entendieran, las dos noticias. No pude englobar la anterior, porque ya se dio de primero. Ahora estamos confirmándolo y estamos englobándolo. Dese cuenta que es una jugada estratégica. Es solo jugar estrategia en un mundo donde todo esto que tiene que ver con financiar organizaciones, está dando pasos agigantados en contra del tirano. Familia, si te gusta la información, compártela, coméntala, difúndela, déjame tus comentarios, suscríbete, activa la campanita, un abrazo lleno de calor humano, lleno de ese calor, de verdad, de venezolano a venezolano. Un abrazo, y hasta una próxima. Chau, chau.